No te pierdas las últimas noticias de cine, televisión, cómics, videojuegos. Eso es Sci-Fi Ya, el resumen semanal de lo que realmente importa. Sci-Fi Ya, nuevos episodios todos los lunes. Solo por Sci-Fi. En la vida real. Las revoluciones no se dan sin derramamiento de sangre. En la vida virtual. Todo es consistente con la estrangulación, pero no hay trauma físico. Un crimen es un crimen. Y la solución está aquí. Un contenido exclusivo de Sci-Fi para verla en tu pantalla y en nuestra web. Halcyon. Solo por Sci-Fi. Noticias insólitas, fantásticas, asombrosas, pero reales. Esto es Sci-Fi Extra. No es un cuento de hadas. Las historias son reales. Tenemos la habilidad de ver lo que no puede ver nadie. Comienza el cuento. Que vas a contar toda tu vida. No debes de volver. Guárdalo con tu vida. Estarán buscándolo. Grimm. La historia tiene un principio. Tú eres uno de los últimos Grimm's. Grimm. Nueva serie. Miércoles 4 de abril. Solo por Sci-Fi. No hay nada como... Encontrar dinero en tus bolsillos. Un lunes feriado. Que Star Trek regrese a Sci-Fi. Star Trek. La nueva generación. Esta noche. Solo por Sci-Fi.